Manda tu Espíritu, abre mi corazón, para contemplar tu Palabra, caminar en tu luz. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, y escucha tu Palabra, caminar en tu luz, para ser como Jesús. Manda tu Espíritu. Juntos entremos en este ambiente de oración, de comunicación con el Señor, de intimidad con Él, a través de este canto. Abro el corazón, recibo tu amor. Enciende mi alma, Espíritu de Dios. Clamamos tu unción, venza en el interior del corazón, enciéndenos con el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Espíritu de Dios, dispuesto estoy, sopla en mí, quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Eres mi luz, eres mi luz, eres mi luz, eres mi fuerza, inunda este lugar, con ríos de agua viva. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, que no ser fiel, testigo de tu amor. Espíritu de Dios, dispuesto estoy, sopla en mí, quiero volver a vivir. Espíritu de Dios, dame tus dones y vuélveme a elegir. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Espíritu de Dios, dispuesto estoy, sopla en mí, ahora ya vives en mí, hoy templo soy, de tu Espíritu. Espíritu Santo, sé en nosotros el Espíritu de Santidad, que nos inicia en las costumbres de Dios, en la generosidad del Padre, en la fidelidad del Hijo, así como en las valentías de los apóstoles y en la alabanza de María. Amén. Escuchemos con atención el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Los fariseos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Él respondió, ¿acaso no han leído que desde el principio el Creador los hizo varón y mujer? Y añadió, por esto el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y formarán los dos una sola carne, de tal forma que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar un certificado de repudio y divorciarse? Jesús les respondió, Moisés por la dureza de sus corazones les permitió divorciarse de sus mujeres, pero ha sido así desde el principio. En cambio, yo les digo que quien se divorcie de su mujer, excepto si hay unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le contestaron, ¿si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse? Le respondió Jesús, no todos pueden comprender esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes Dios se los concede. Pues hay algunos que no se casan porque nacieron incapacitados desde el vientre de su madre. Hay otros que fueron incapacitados por los hombres, pero hay algunos que han elegido no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda aceptar esto, que lo acepta. Palabra de Dios Analicemos ahora el contexto de este texto del Evangelio que acabamos de escuchar. Cuando una mujer en tiempos de Jesús era despreciada por parte de su esposo y no contaba con la ayuda de algún familiar varón cercano a ella, pues quedaba completamente desamparada y empobrecida, a tal grado que muchas se dedicaban a pedir limosna en las plazas de los pueblos, en las sinagogas o afuera del templo de Jerusalén. Jesús quiere justamente enseñarle tanto a los fariseos como a los discípulos que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre. Dos puntos fundamentales que retoma Jesús respecto al contexto en este texto del Evangelio, pues es, primero, tener en cuenta que la mujer forma parte de la misma dignidad que el hombre, porque también ha sido creada por Dios. Y, en un segundo momento, Jesús quiere darle al matrimonio el plus de una opción fundamental libre, no como una obligación, sino como una opción de vida libre y fundamental. Profundicemos un poquito más en este contenido del texto. Jesús quiere hacerle ver a los fariseos, que son líderes religiosos de los judíos, que la mujer tiene los mismos derechos y la misma dignidad que el varón, y que es una ofensa a Dios tratarla con desprecio, haciéndola menos, tratándola con repudio. Quiere que nos centremos, sobre todo, en que el amor de Dios por el hombre y por la mujer, es exactamente el mismo. El otro motivo por el que Jesús defiende la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, es porque el matrimonio es un signo del amor de Dios con su pueblo. Y, justamente, es lo que Jesús quiere que los fariseos y los discípulos entiendan, que así como Dios se ha unido a su pueblo y tienen un solo proyecto común, que es el proyecto de la salvación, el hombre, dejando a su padre y a su madre, se une a su esposa y juntos formen un proyecto común, que es el proyecto del amor de Dios y que es el proyecto de generar vida, de poder hacer visible la presencia de Dios en el amor y en la vida. Por lo tanto, este proyecto común que establecerán el hombre y la mujer, tiene que ser una opción fundamental en su vida y tiene que ser una opción libre. De ahí que el Señor, al final del texto, tenga que mencionar que no todos alcanzan a entender este misterio, no todos alcanzan a entender la importancia del matrimonio, porque es un llamado de Dios para ser felices, para imitar a Dios con su pueblo Israel, para imitar la alianza que Dios establece con su pueblo, que es una alianza de amor, de vida, de respeto y sobre todo, que es una alianza en la fidelidad. Luego sucede un diálogo entre Jesús y sus discípulos, que se encuentran confundidos, incluso logran decirle al Señor, pues así no conviene casarse. ¿Por qué? Porque Jesús les dice que no se pueden separar, que Moisés les ha dicho que pueden separarse, porque alcanzó a mirar la dureza de su corazón, pero que en realidad en el principio no fue así, en el principio Dios los puso juntos, que no todos están llamados a esa opción, y los compara incluso con los eunucos. Dice el Señor en el versículo 12 que hay una relación entre los discípulos divorciados y solteros con los eunucos. Jesús los compara en varios aspectos. Primero, viven marginados de la sociedad aunque sigan participando en ella. Segundo, son separados de sus hogares y de sus familias. Tercero, son objeto de agresión física y de hostilidad social. Cuarto, sufren mutilación corporal, ya sea real o metafórica. Cinco, desempeñan importantes papeles en la escena político-social, o en el reinado de Dios o en la religión. Y sexto, son excluidos a nivel religioso por parte de la élite. Lo que Jesús quiere hacerle entender a los discípulos es que la soltería y el matrimonio son opciones libres, opciones fundamentales en la vida, pero que sobre todo son un llamado de Dios para ser plenos, para ser felices y para vivir el amor. Ahora meditemos a profundidad sobre nuestra propia vida respecto a este texto del Evangelio que hemos escuchado. Si me encuentro casado o casada, soy equitativo, recíproco, justo, fiel y generoso con mi esposa o mi esposo, o más bien, busco el divorcio ante los más mínimos problemas o conflictos, antes que ayudarnos. Si soy viudo, divorciado, soltero o laico consagrado, ¿deseo realmente dedicarme a construir el reino de Dios en mi casa, trabajo y grupo, asociación, movimiento o servicio que presto en la iglesia? ¿Educo para la fidelidad, la unión matrimonial, el respeto por la mujer y por su misma dignidad y derechos que el hombre? Ahora los invito a que juntos oremos esto que hemos reflexionado, que hemos meditado, y que podamos preguntarnos, ¿qué me hace decirle a Dios este texto? Señor Jesús, gracias porque a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas, me haces valorar la opción fundamental, me haces valorar la vida matrimonial, me haces valorar la soltería, la vida consagrada, me haces valorar el papel de la mujer en mi vida, ya que cada uno venimos de un matrimonio, de una familia, venimos de una mujer. Concédenos la gracia de poder experimentar en nuestra vida el valor del matrimonio, el valor del sacerdocio, el valor de la vida consagrada. Todas estas, estos llamados, enséñanos a valorarlos como la construcción de tu reino para ser felices, para ser plenos y sobre todo, ayúdanos a descubrir que nos estás llamando constantemente a establecer una alianza, una alianza de salvación, para dirigirnos a ti y amarte más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este momento de oración, este momento de encuentro con la palabra del Señor. Espero que nos veamos en la próxima con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Saludos y bendiciones a todos.